Más de 1.600 niños y niñas palmiranos volvieron a las clases presenciales en los centros de desarrollo infantil. Recordemos que acá se tiene población entre los 0 y los 5 años. Gracias al trabajo que hace el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a todas las docentes, a las auxiliares pedagógicas, ha sido posible este regreso con las adecuaciones que se han hecho en todas las infraestructuras propias del municipio, que han hecho los operadores también en las otras infraestructuras para que pudiera ser posible este regreso a clases. Hemos hecho unas adecuaciones que permiten que nuestros niños estén en ambientes y entornos seguros y por eso es muy importante que todos los padres de familia sepan que pueden acercarse a los centros de desarrollo infantil para solicitar los cupos de sus niños, sobre todo en aquellos centros de desarrollo infantil donde todavía los cupos no están llenos en su totalidad. Y además con la gran meta de que este año vamos a llegar a más de 2.000 niños con la inauguración de dos nuevos centros de desarrollo infantil, uno nuevo en la Comuna 1, en el barrio Molino 100, y otro nuevo en el sur de la ciudad, al lado precisamente del megacoledio. ¡Gracias!